Muy buenas a todos, ¿qué tal cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Ya comenté en el vídeo de ayer, sacaba esta crema Sacaba como uno de mis productos favoritos del mes de noviembre Es una crema que yo conseguí en un lote en el corte inglés Que me costó alrededor de los 40€ Lleva esta crema, un neceser súper bonito Os voy a dejar el link en la cajita de información Y luego también lleva un contorno de ojos Pero, pero, ayer una suscriptora me chivo Que ahí el mismo lote está alrededor de unos 23 o 24€ aproximadamente Así que si encuentro el link os lo voy a dejar para todas las personas que puedan estar interesadas Esta empresa es una marca que evidentemente es francesa La creó un doctor La crema que hoy os voy a hablar es la Hydrogenase Matte Que es una crema en gel hidratante Está indicada para pieles de normales a mixtas Pero vais a encontrar dentro de la web que hay cremas específicas para pieles secas Hay cremas específicas para pieles grasas Pero bueno, yo en este caso tengo esta Que se supone que hace es hidratar, matificar y rellenar aquellas pequeñas líneas de expresión O aquellas arrugas que podamos tener en el rostro Luego también tiene un complejo activo que tiene como un efecto luminoso Es una crema que es muy fresquita Y sobre todo en varice ideal para pieles Aunque ellos digan que para pieles de normales a mixtas Yo incluiría también las grasas Esta crema está basada en un complejo de activos Que se llama Hydra02 al 7% Contiene oxígeno biomimético, ácido hialurónico, hoja de bernonia Y un concentrado de vitaminas y minerales Esta crema, aparte de todo eso, también tiene su efecto matificante Ya que tiene micropolvos de arroz y agentes matificantes No es una crema que sea comedogénica Está testado evidentemente bajo control dermatológico Destaco, sobre todo lo que más destaco de esta crema Que es una cosa que me parece una delicia Es el aroma Tiene notas de agua de rosa, de jazmín y de gardenia O sea que para las personas que entendáis de olores Estoy segura que vais a saber que huele muy bien Se debe aplicar mañana y noche Pues después de vuestro serum y ya está Os voy a enseñar la textura para que la podáis ver El formato se presenta así Con una tapita Y como podéis estar viendo Le he utilizado bastante Aquí podéis ver la textura de la crema Y es un gel Y deja la piel sobre todo fresquita Fresquita Como comenté en el vídeo de ayer Es una crema que es hidratante Y para pieles maduras O que tengan las primeras líneas de expresión Os va a gustar muchísimo Es una crema que es buenísima Me ha encantado incluso para utilizarla como primer Me ha gustado muchísimo muchísimo Y yo creo que por 23, 24, 25 euros Aunque fuera 30 euros El contorno de ojos Que os lo voy a enseñar Para que lo veáis Que es este Por si alguien no ha visto el vídeo El contorno de ojos Esto y el Nefeser Creo que es un precio totalmente increíble Para poder disfrutar de esta crema Y nada Espero de todo corazón que os haya gustado el vídeo Si es así por favor no olvides darle al like Comenta, comparte Y nos vemos en el vídeo de mañana Un besito muy grande Y espero que tengáis un feliz día Chao